Con su venia, señor presidente. Adelante, diputada Zavala, por favor. Hoy es el día de la indignidad legislativa. Hoy es el día que más ha perdido dignidad este Congreso. Se han suspendido los trámites de instituciones como el Insabi, hemos hablado de salud y les dispensamos todos los trámites sobre ferrocarriles de ahorita. Me permite la oradora. Honorable Asamblea, les pediría que podamos escuchar a quien está interviniendo en la tribuna, todas y todos los que han querido intervenir, se les ha escuchado. Por lo tanto, solicito de la manera más respetuosa que dejen escuchar a quienes está usando la tribuna, adelante, diputada Zavala. Hoy es el día de la indignidad legislativa. Hasta el momento ya llevamos tres temas fundamentales a los que se han dispensado todos los trámites. Lo que era una excepción comprensible en algunos casos, hoy se volvió injustamente, indignamente una regla general, la dispensa de todos los trámites. Eso es un golpe al Congreso, es un golpe al Parlamento, es un golpe a la Cámara de Diputados. ¿No les enseñaron en la primaria y en la preparatoria el proceso legislativo? ¿No les dijeron que una iniciativa pasa a comisiones? ¿No les dijeron que era necesario revisarlo? No. Aquí hablamos de dispensas de todos los trámites, que puede ser un acuerdo de la Cámara que hoy se ha vuelto regla general. Y deberíamos de cambiarle el nombre de dispensa de trámites por decisión autoritaria para evitar todo análisis y debate sobre leyes fundamentales con el fin de esconder el desconocimiento y mostrar el sometimiento de una fracción parlamentaria. Sí, eso es una decisión autoritaria cada vez que dispensamos los trámites. Este paquete de iniciativas tiene reformas sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Toca tres secretarías, toca la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría Marina y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. ¿No les parece suficiente tema para poder analizarlo? Ya hubo opinión de la Secretaría de Infraestructura y Comunicación de Transportes. ¿Qué opinan Sedena o Semar? No hay conflicto de interés en algunos casos o en algunas leyes. No les preguntaron la opinión que maltratan también a su gente. La Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos es una ley que se reforma aquí también y que toca muchos artículos, incluyendo la creación del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo. Está también la Ley de Aeropuertos. Le preguntaron a la Agencia Federal de Aeropuertos o quizá a la Organización de la Asociación Civil Internacional. ¿Qué opinan? No sólo es el convenio de Chicago, también es el convenio de Ginebra, muchos convenios de Viena que tienen que ver con espacios aéreos. Y no les preguntamos nada ni no les pedimos su opinión. Ah, no, decidimos ni siquiera revisarlos. Nada más yo les digo, se revisa tantito, tantito la iniciativa y uno encontrará, por ejemplo, términos tan abiertos como maniobra inusual y por eso pueden someter a alguien. Hay supuestos que incluso dependen de condiciones meteorológicas y no de la voluntad de quien lleva la nave. Dan más paso a la autoridad militar que a la civil, sin importar, eso sí, la normativa civil. La intervención de asuntos civiles debería, en asuntos civiles, debería ser la excepción y no una generalidad como lo está convirtiendo este proyecto. Hay un incremento de sanciones enormes, de un incremento de hipótesis por las que se van a sancionar y entonces sí se corre el riesgo de criminalizar a la aviación civil. Sanciones que están dentro de la faceta sancionatoria de la administración pública y de todos modos debería seguir principios, incluso de materia penal, pero no hay ninguna revisión al respecto. Confunde muchos tratados internacionales. Además, lo que establece en servicios, hay servicios específicos de la Fuerza Aérea que nadie ha estudiado. Hay servicio nacional de vigilancia, sí, pero hay también servicio, un nuevo servicio de mantenimiento de material aéreo, un servicio además aparte del de mantenimiento del material aéreo y toda la ley que tiene que ver con aviación civil, nada más basta ver el artículo octavo del octavo de esta ley para darnos cuenta que es una expresión del autoritarismo que vivimos y que genera una enorme incertidumbre, enorme incertidumbre para los usuarios, para los permisionarios, para los que entregan la certificación. Quita mecanismos que corrían a favor de los usuarios y de los ciudadanos, violan el artículo 14-16 constitucional, llenan de fracciones de nuevas sanciones, de nuevas hipótesis, hay siete nuevas causas de sanción en la propia ley de aviación civil, se revocan licencia por supuestos redactados de manera general, tiene consecuencias absurdos, nos quitan las libertades, deberíamos analizarlo, pero aquí estamos, a pesar de ustedes, en la defensa de la dignidad del Congreso y de la Cámara de Diputados y la defensa de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Margarita Zavala.